Y bien para esta temporada también he estado jugando Snake Eye Como bien saben me ha gustado mucho Ha recibido soporte por lo que es los Infos en Rage of the Abyss Con las cartas a Samina Estuvimos jugando varios eventos con él Hemos logrado ganar el evento premier de Rage of the Abyss Aquí tenemos el tapete que yo creo que también lo vamos a terminar sorteando como siempre Si quieres que lo sorteemos déjanos aquí abajo como quieres que lo hagamos para participar Y también pues no olvides suscribirte para mostrarnos tu apoyo Y también pues estar participando por él mismo Pero bien ahora si vamos a pasar a la receta Primero que nada tengo que decirte que pues a mi siempre me ha gustado el Snake Eye Aún le tenía fe, lo seguía jugando Lo estuve jugando con una versión bastante interesante Pero pues esta vez lo estamos jugando con Snake Eye, Finsmith, Asamina, Cash, Tira Claro porque no me gustó mucho lo Fire King Es un buen deck, no me malinterpretes Es muy buen deck Pero no me gusta mucho que tiende a brickearse demasiado A veces excedes de handtrap Entonces o jugar demasiados bricks o abrir demasiados handtrap No se me hace tan bueno, no se me hizo tan consistente Así que decidí jugarlo con esta versión Así que vamos a movernos para allá Primero que nada con los Snake Eye tenemos lo que es un Ash Dos de los verdecitos Que me ha gustado mucho esta línea Dos verdes está bien También un poplar Y pues de los grandotes, los bricks El poplar mamado y el flamber A veces abrimos mucho con este No importa, aún así pues nos da juego Gracias a la asamina lo podemos descartar Podemos hacer cosas con él Obviamente van las respectivas tres Bonfire Que hay muchas listas que veo que ahorita lo están bajando a dos También lo testé a dos No me gustó mucho porque a veces Es lo que siento que tiene esta versión Esta receta Que siempre tienes juego Siempre vas a tener jugada También vas a poder atravesar múltiples boards Además como regresamos a un formato de muchas handtrap Normalmente cualquier deck se está muriendo a dos handtrap No se puede jugar mucho de esa forma Además imagínate si vas segundo Tienes que lidiar con handtrap y aparte con la mesa Entonces es más difícil Pero pues esta versión me gustó bastante Por lo mismo de que puede jugar a través de ellas Bien, ahora por lo de Belestar Tenemos obviamente las tres brujas Bueno, aunque sí o sí tienes que correr a tres Yo creo que probablemente esto vaya a ser Tocado en la próxima banlist El motor de Belestar Porque ahorita pues ya salió en bonanza Y va a salir para el pueblo Pero aún así es un excelente motrocito Obviamente tres carteles de Se Busca Para ayudarnos a buscar tanto a la bruja A veces también terminaba buscando al Poplar Mamado Y las tres Deception Las tres Deception de los Sinful Spoil Para acceder a nuestra única magia Samina No estoy corriendo la magia rápida No se me hace tan buena Esta la puedes recuperar El único problema que tienen los Samina Es que si te remueven o te regresan la fusión al deck La magia se queda atorada en el cementerio Y no hay forma de sacarla de forma fácil Pero pues, que pues no puede ser todo perfecto Y ya por último tenemos obviamente El Original Sinful Spoil Y el Divine Temple El Templo de los Snake Eye Eso es todo en cuanto al motor Sinful Snake Eye Vamos a movernos ahorita con los otros motorcitos Jugamos el motor Kashira Como ya les había comentado Estoy jugando tres Fenrir Y solamente un Unicornio ¿Por qué estoy llevando esta línea? Antes solía correr dos Unicornios Y dos Fenrir Porque el Unicornio Regresamos a un formato Donde las cartas del Extra Dex Se juegan a uno Entonces esto Quitarse cosas a los Dex Metas Muy bueno Además de que uno de tus peores matches Normalmente es el Tenpai Si te tiran Shifter Pues no vas a poder hacer gran cosa Entonces pues con lo Kashira Ya vas más o menos defendiéndote Además de que el Unicornio Puede desmadrar también El Extra Dex De lo que es los Tenpais Pero pues para este formato Me ha estado gustando jugar tres Fenrir Porque también impone Demasiada presión sobre mesa Te puede ayudar a romper también campos Y pues el Unicornio Solo tiene ese efecto Si vas primero prácticamente Entonces por eso le bajé a uno De todos unos estoy llevando un campo Porque es como un comodín Estaba testeándolo hace tiempo a dos Pero no me gusta que te haga Abrirte más fácil la Droll Unlock Porque si abres con un campo Es mucho más fácil que te tiren un Droll Unlock ahí Prefiero dejarlo a uno Y obviamente la Kashira Solo eso es por lo Kashira No llevamos nada más Da bastante potencia Que puedas abrir con el campo Y jugar con las brujas Con los Magios Sinful Ahora El último motorcito Es el Finsmith Que llevamos el Herrero También estamos llevando a la Lácrima Y para esta vez Si decidimos llevar lo que es el Lorry Y obviamente una patadita Una Tractus Antes estaba solamente corriendo un Herrero No me gustó mucho Se llegaba a atorar A veces lo abrías en la mano Entonces tenías que terminar Descartándolo con otras cosas Ahorita con la Lácrima Así es mucho más fácil Entonces también llegué a probar Con un Herrero y una Lácrima Pero me pasaba mucho Que abría el Herrero en mano Y no le daba ese como plus Entonces preferí si llevar El Lorry Y lo que es el Tractus De todas formas El Tractus también Accederá a tu combo Finsmith Y el Lorry pues no está de más No está de más El deck termina siendo mucho Special Entonces a veces te queda libre La Normal Summon Y Lorry puede ser esa Normal Summon Y eso es todo Por lo que es el motorcito De los Finsmith Normalmente para este deck Yo jugaba Board Breakers Pero para este formato Pues sí Estamos volviendo a ver Lo que son las Hand Trap Entonces volvimos a jugar Hand Trap Estoy llevando 3 Ash Otra Hand Trap Que se va a ser muy buena Es Droll and Lock Porque ahorita Todo está buscando Todo se añade Todo es buscar acelerarte Entonces hay decks A los que esto les duele muchísimo Por ejemplo el Fire King Les duele muchísimo Que les hagas un Droll and Lock Al mismo Snake Eye Puro con Asamina También les llega a doler Se están volviendo a ver Purelis Esto también se le puede llegar A conectar a otros decks Como Tempai Hay mucho Tempai aquí Entonces por eso le hago Mucha incopia a eso Pero pues estamos jugando Los Droll and Lock Por lo mismo Que tienen mucha versatilidad También tenemos Ogras Estoy jugando 2 Ogras Que se me hicieron Una Hand Trap Pasadísima de madres Para este formato Siempre hay como una cabida Para tirarlas Siempre va a poder romper algo Para los Yubel Les puedes romper la magia Para el Tempai Se la lanzas al campo Para los Fire King También le vas a poder Clavar Entonces ahorita La Ogras Se me hace una muy buena Hand Trap De todas formas Vamos a traer La Tier List De las Hand Trap Para este formato Eso es todo En cuanto a Hand Trap No estuvimos llevando Fugalos Tampoco los Purulia Ni de Main Ni de Side Porque si son buenos No te voy a decir Que no son malos Más el Fugalos Que realmente el Purulia El Fugalos No es malo Pero únicamente Te sirve Going Second Y aparte Pues siento que es una Hand Trap Que ahorita es fuerte Porque la gente Pues no la tiene Entonces no le sabe jugar Mucho alrededor Pero Fugalos No es del todo perfecto Hay muchos decks Que están cobrando fuerza Gracias a esta Hand Trap También Por ejemplo Los decks de Mid Range Como es el Centurion Como es el Branded Como es el Labyrinth Que con dejarte poquitas cosas Te va a ir controlando Entonces Fugalos No les hace nada También decks control De los Antiguitos Como lo es los Flow Wonders Y ahorita está cobrando Más relevancia también El deck Exodia Que Fugalos No les hace nada Y Purulia Pues únicamente La veo como un deck Para Going Second Entonces estas Hand Trap Brillan muchísimo en Tempai Pero pues por ahorita No quise llevar Fugalos De todas formas igual Y si jugaría Fugalos Que habiendo algo del deck Para hacer el espacio Para llevar los 3 Fugalos Pero pues de momento Lo estamos llevando así Y ya para finalizar Tenemos como que Los que nos ayudan Si nos tiran Hand Trap Porque es un formato De muchas Hand Trap Tenemos Tactic Talents Por si nos hacen Droll Que es como que La Hand Trap Que más le duele Nibiru no tanto Porque ya podemos jugar Alrededor de Nibiru En la quinta Summon Ya tenemos la Uninegación Entonces Droll and Lock Es una de las cartas Que más nos puede llegar a joder Y pues también tenemos El Call by the Grey Porque pues el Shifter Está ahí siempre latente Siempre presente Una Hand Trap A la que no le puedes jugar Tan fácil Y de todas formas también Pues tiene el cometido De parar los Fugalos Al igual que la Ash Blossom Que ahorita es una gran Hand Trap Por lo mismo De que le hace counter a ella Y eso sería todo En cuanto el Main Deck Son 42 de Main Y como se pudieron dar cuenta Pues no estábamos llevando Ni Fugalos No estábamos llevando Obviamente Impulso Porque no se puede correr Porque choca con los Finsmith Pero pues no estábamos llevando Ninguna de esas Ni de Main Ni de Side Deck Entonces tampoco estamos llevando El Conejito con su Trampa Por si no se habían fijado Pues ahí tenemos Los Tokens que he estado corriendo Y pues ahora sí Vamos a movernos al Extra Deck Para los Finsmith Tenemos el Requiem También tenemos La Mini Diosita El Secuencia Y pues para los Finsmith También tendríamos Lo que es el de Suraik Que ahorita Como ha estado ayudando Muchas veces me interrumpen demasiado Te tiran 3 Hand Trap Entonces ya Este es un poco más complicado Dejar mesa sobre eso Entonces Pero aún así El Deck tiene una facilidad Para dejar 2 cuerpos Entonces acceder a los Finsmith Es demasiado fácil Ahora por otras cartas Tenemos obviamente IP SP Gita Estas son demasiado genéricas Creo que en todos los Snakers La vas a ver Ahorita está cobrando otra vez Relevancia el Dark Pues más que nada Por el Mirror Match Para robarte a las brujas Del oponente Y empezar a jugar tú Con los Sinful Y con la Samina Además de que también Te puedes robar Las Obni Negaciones Si no las han regresado Si ya las utilizaron Y por el resto También es demasiado genérico El Nightmare Phoenix La Promethean Yo sigo utilizando El combo de Regging Phoenix Con el Celantis Es demasiado bueno Yo no sé por qué Ya no lo están utilizando Tanto en las recetas No solo te ayuda A matar mucho más fácil Sino que también Celantis te sirve En esos Match Donde todo lo demás No sirve Por ejemplo En contra de Dex Control O de Dex Que se te dan mucho Celantis Impone demasiado control Porque en la Battle Face Puedes estar reventando cartas Entonces también Es muy bueno para eso Y estamos usando La Teche Del Capo Laboro Desde que salió Me ha encantado Así que la sigo utilizando Lo que es La Goddess La Gran Goddess Esta también te sirve Muchísimo Contra Tenpai ¿Por qué? Porque normalmente El combo siempre vas a terminar Con la IP Abajo Entonces la subes Con el Flamber Siempre vas a tener Cuerpos de más Vas a tener la IP Para disparar Por ejemplo Contra los Tenpais Te hace Normal Piedra Te busca cualquier cosa Efecto de Chundra Tú disparas IP Te quitas tu IP Otros dos monstruos Y el Piedra Y normalmente Ahí les terminas el turno Cae la Goddess Ya no puede bajar Chundra Porque ya no controlan el dragón Le quitas el Piedra Para que ya no caiga el Chundra Y de todas formas Esto puede negar también al Fadra Además de que Los Linings Las Gotas No le van a hacer nada a ella Es muy buena También para barrarte campos Porque a veces También el deck Spamea demasiado A los monstruitos De nivel 1 De los Snake Eye Que muchas veces No intimidan a nadie Pero pues también Te pueden ayudar A escalar a lo que es la Goddess Y pues ya para finalizar Tenemos la Samina Que es únicamente la Murciélago Y la Asamina Silvia Ahora si vamos a pasarnos Para el Side deck Como yo les digo En el Side deck No traemos nada También este Como los Fugalos Como los Mulcharmies Entonces No es que sean malas cartas Simplemente estaba sufriendo Para conseguir la tercera Entonces pues jugar Una o dos No es ninguna Entonces me propuse también Como que a tratar De jugar sin ellas Por este Early Meta Pero pues ya iremos probando También con Fugalos Y Mulcharmies en el Side Pero de momento Estoy jugando 3 Diddy Crow Que se me hicieron Una cartota O sea realmente Te sirve contra Muchísimos Match Esta cosa Se me hizo mejor Que los Vistel Aparte de que no podemos Llevar Vistel Porque choca un poco Con lo que es Tira Pero esto te ayuda mucho En los Match Contra el Snake A la Samina Esto se le puedes quitar A la Fusión Para que ya no recupere La Magia Le puedes pegar A los Finsmith También te sirve mucho Contra los Tempais Te lo tiras Normalmente a lo que va A revivir el Fadra O el Synchro También con eso Te puede ayudar a sobrevivir Resultó ser bastante versátil En los Match Contra Fuego Fire King Ahorita hay mucho También te va a ayudar A quitarte Ya sea el Garunix O la Permitian Entonces es muy bueno El Diddy Crow Contra los decks casco Tenemos Cosmic Cyclone Y estoy jugando Nada más Un Harpy Faire Duster Porque hay demasiado Dex anti-meta Por acá Hay demasiado Dex tipo casco Me gustaría probar Por aquí Un Twin Twister O tal vez Un Lightning Y un Harpy Faire Duster ¿Por qué? Porque también utilizamos Lo que serían Triple Tactic Thrust Estaba utilizando 3 De hecho Estaba llevándolas De main hace poquito Junto con una barrera En lo que es el main deck O sea jugaba 3 Thrust Y una barrera ¿Por qué? Porque normalmente El Tempai te mataba Muy fácil Antes de lo Asamina Y pues si te tiraba Por ejemplo Un Shifter Entonces le hacías esta cosa Te hagas la barrera Y con eso Pues al menos Te garantizaba Sobrevivir un turno más De momento Ahorita ya las pase Al Zaydex Porque no se me hacen malas Te puede ayudar A ver el Zaydex También Y pues sirven Como un comodín Porque estoy utilizando Únicamente 2 barreras Quería jugar 3 Pero pues yo creo Que 2 Thrust Y 2 barreras Está bien La barrera se volvió Muy relevante En estos formatos La verdad es que Todo está cayendo A un tipo de invocación O sea un tipo de invocación Se está volviendo muy fuerte Por ejemplo Cuando yo jugaba Las Thrust de Main Con una barrera Esto se lo podía incluso Clavar a un Yubel Si me tiraba una Huntrap Declarando fusiones ¿Por qué? Quitándole fusiones Ya no cae el fantasma Ya no cae el verde este El demonio 6 Que va a hacer Furious a un demonio Ya no cae la necroprincesa Y tampoco cae Ninguna de las fusiones De los Fins Entonces Entonces te he simplificado Bastante el estado de juego Llevar esto También te ayuda muchísimo Contra los Dex Rooney Con Wifores Declarando synchros No va a poder jugar tranquilo Y otro target de Thrust Estoy llevando Lo que es La Different Dimension Ground Te sirve mucho Contra Fire King También hay que respetar Todavía el Yubel Aún hay gente jugando Yubel acá De hecho hay uno de los De los que yo considero Mejores pilotos Yubel Contra los que tarde o temprano Me va a tocar Y esta carta es bastante relevante Contra ese tipo de match Y pues sin quitarte Que también te puede dar el win Contra otros Dex Random Y por Fruit Gate Llevamos un Anti-Spell Que prácticamente Si la flipeas Ya controlaste el juego Ya casi ganaste Y Dark and Be Only One Que te ayuda muchísimo También contra varios match Que ahorita se están simplificando En un solo tipo de monstruo Y la última carta que llevamos Es un Kikinagashi Fuku Que antes llevaba En el Extra Deck Pero ahorita Se ha estado dejando De ver un poquito más Tempai sobre las mesas Tempai es ese deck Que hace bueno A los jugadores malos Así que realmente No hay que tenerle miedo Al Tempai Pero si hay que tenerle respeto Entonces por eso Estaba llevando el Fuku De Side Deck Pero quien sabe Igual si se dejan de ver Tanto Tempai Pues se puede ir del Side Deck Incluso Y meter alguna otra carta Que te sea de utilidad Pero bien Con gustos Ese fue mi Deck Profile Ojalá te haya gustado Si llegaste a esta parte del video Como siempre solo me queda Agradecerte También recordarte Que te puedes suscribir Para apoyarnos Con más contenido como este Antes de finalizar Como siempre quiero agradecer A los miembros del canal Por mes comenzar a apoyar mi contenido Y cualquier duda O cualquier cosa Que no te haya quedado claro Puedes dejármelo aquí abajo En los comentarios Ahora si Se despide su amigo Joviles No olvides propadear Tomen mucha agua Y coloco un monstruo boca abajo Y termino mi turno 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 Gracias.